Fuerza Régida responde a sus fans tras comentarios negativos de su nuevo álbum Y es que tras todos los comentarios negativos que está recibiendo Fuerza Régida Salió de las siguientes declaraciones, comentando que a muchos fans nunca los tendrás contentos Si se apegan a su estilo, el público pensará que ahí se quedaron Pero si evolucionas, pensarán que cambiaste de estilo En pocas palabras, Fuerza Régida mencionó que escucharon todas sus opiniones y que se viene algo nuevo Esta es una entrevista que pronto saldrá en el canal de Don Cheto al Aire, así que espérenla Antes de sacar ese disco, decían de las mirolas que están pegando, gracias a Dios Dicían, no, extrañan la Fuerza Régida de antes Radicamos esas cosas, los chambiamos Y adaptamos y sacamos eso, van a decir, no, no está pegando la Fuerza La gente va a hablar, pero nos encanta nuestra gente Que hablen, que siguen hablando, nos dan ánimos y siempre escuchamos Como ahorita que sacamos este proyecto diferente Escuchamos lo que están diciendo, está bien, pero nosotros les queremos dar algo diferente Y la neta, los números están diciendo algo diferente, pues a la raza les está gustando Vemos que el hit que está recibiendo Fuerza Régida es muchísimo Pasa con entrar a sus redes sociales y ve los comentarios Y no es para menos, Fuerza Régida comentó que será un disco nuevo con un ritmo nuevo Llamado Los Gears y Corridos Tal vez algunos fans tarden en asimilar este nuevo subgénero Pero pronto lo entenderán Quizá, tal vez haga tendencia y más artistas lo comiencen a usar en sus rolas Pensamos que el disco es muy bueno, como dice Fuerza Régida Los números dicen otra cosa Y es cierto, porque el disco va muy bien en vistas Pero, ¿ya checaste que captan a Cristian Odal y Ángel Aguilar en Hotel y Yate? ¿O que Casio le dedica canción a Cristian Odal? Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el F-Music